Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches Después de varios meses de inactividad Estamos retomando los videos de Nemo Comics Recomienda Y volvemos con todo Y por varias buenas reacciones que tuvieron Nuestras recomendaciones de Historia de Argentina Vamos a volver sobre el tema Vamos a recomendar un autor que nos gusta mucho Y nos parece que últimamente está pasando medio desapercibido Que es Ricardo Barreiro Un gran guionista argentino Que tiene en su obra Cuando nos pusimos a buscar Cuando estábamos charlando recién Que podíamos recomendar Que estaba dando vueltas en el local Justamente Uno de los que más nos suele... Que más solemos recomendar Que es Parque Chaz Que es uno de los primeros trabajos Como dibujante de Eduardo Rizo Que tiene esa particularidad De que está ambientado en Parque Chaz Juega con la idea De... El mito de que si entras no podes salir Por toda esa diagramación que tiene La experiencia que todo aquel que vive en Buenos Aires Capital Le habrá ocurrido cuando se metió en ese barrio De que se pierde como un infeliz Bueno, el chamón juega con eso Está... Es una historia muy particular Porque es bastante psicodélica Por así decir Es surrealista los sucesos Y Rizo que estaba comenzando ahí recién Tiene un... Experimenta mucho con su estilo Entonces... Las dos cosas se complementan muy bien Es un trabajo en blanco y negro Y Rizo va mezclando las técnicas Hace no solo trabajos en tinta Sino hay algunas cosas que parece que me estuvieras hechar Arapi Sí O... Que... Hace mucho no lo leo Pero creo que también juega un poco Como Brecchia con... Con... Tinta china Guada Como que hace un mixito Aparte capaz te juega con distintas texturas De papel y se nota Como que juega mucho con eso Con sus estilos Esa... Esa historia había salido en su momento En varios capítulos Editada... En Escorpio En Escorpio me parece Y después otra gran historia De Barreiro Es Ciudad Que en este caso O Juan Jiménez La dibuja Juan Jiménez Un gran dibujante argentino Que muchos por ahí lo conozcan Por la obra La casta de los metabarones Que es una saga Clásica de los 80 Que es la cri de Jodorowsky Y la dibuja Juan Jiménez En el caso de Ciudad Es un trabajo que está hecho también Que salió en Escorpio Y en su momento fue editado En blanco y negro Y tenía creo que hay unas páginas En el medio a color En el medio de historia Como que tiene un desfasaje No recuerdo Y hay un par de páginas de color Pero la obra en general Es en blanco y negro Tiene una revisión Que salió hace un par de años Que está muy buena Lo que juega en este caso En la historia de Barreiro Es que es una ciudad A donde van a parar Muchas personas Que se van perdiendo En distintas ciudades En distintos lugares del mundo En distintas épocas Y como que terminan En esta ciudad Que es como parecida A un montón de ciudades Pero como que es distinta A medida que te vas metiendo Y como que Todo lo que te rodea Te va obligando A entrar cada vez más Ir llegando más Al centro de la ciudad Y como que cada barrio Como que cada calle Va mutando Sí, es particular Lo que tiene Para mí Barreiro Es que generalmente Todas sus historias Tienen una temática Muy post-apocalíptica Digamos El ambiente Son muy sordidas Esta es una ciudad muy así Pero al mismo tiempo Tiene eso que es medio ensoñada A mí me recuerda Que en mi sueño Yo tengo una ciudad Tipo que es un baladismo La realidad Y esto vendría a ser como eso Pero donde hay un montón De gente perdida Que por H por B Cayeron ahí Y sigue siendo medio Como un Mad Max En algún aspecto Porque hay motoqueros Así, pandilleros Que van con cadenas Y pinches Y van a ir sobreviviendo Pero en un ambiente Completamente Así Soñado Claro Y aparte también Como que la ciudad Va cambiando Va mutando Como que van Llegando lugares A donde tiene una cosa Más apocalíptica Otros donde son Entran en un momento En un supermercado Que es como Hiper tecnológico Está vacío Y está todo Atendido Todo Sigue manteniendo Como una Todo el sistema A pesar de que ya No hay nadie adentro Es una cosa muy crítica Del consumismo En algunos aspectos Es un chabón Que generalmente Le da Todos sus contextos Así Sociopolíticos A sus obras Por más que No tengan mucho que ver Hay que tener que ver también Con lo que veníamos hablando recién De que Están publicadas en Scorpio Y algo que habíamos Comentado En episodios anteriores Que muchas veces La historieta argentina Tiene esa cosa De que Usaban la ciencia ficción Las historias De fantasía Para contar un poco De lo que estaba pasando En esa época Y que no se podía hablar Ni en cine Ni en televisión Ni en radio Porque todavía Quedaba como esa cosa Había como un tema Muy jodido de censura Entonces Como que Hay toda una tradición Dentro de la historia De la Argentina Que es Contar La situación Política Y social de Argentina Ambientándola En distintos En distintas situaciones De historias De ciencia ficción De fantasía Y Barreiro Siempre fue muy bueno Haciendo esas cosas Después Bueno Ya hablando de cosas Que Capaz tenemos que encarar Los que están acá Porque Importamente Vamos a empezar a hablar De estos tres De estas tres elecciones La primera La primera Que tenemos acá Es la fortaleza móvil Que en este caso Viene en una edición doble Que es la fortaleza móvil Y Mundo subterráneo En este caso El dibujo Es de Quique Alcatena Un gran dibujante De la cual Acá somos fans Tenemos varias cosas Alcatena Estamos hablando De hacer un especial Simplemente Del trabajo Alcatena Con distintos autores Pero queríamos destacar Este La fortaleza móvil Que fue una de las primeras cosas Que yo leí De Tanto de Barreiro Como de Alcatena En su momento Plantea la idea De un mundo Más de fantasía Pero a la vez También un poco apocalíptico Como decía recién Gader Es Una historia En medio Como la idea La odisea Es un rey Al que le raptan A la mujer Y La Está Encerrada En una ciudad Que no puede caer Que está bien Que es una fortaleza Y que no le puede caer Y la La mejor forma De De pelear Contra esa ciudad Es construir Otra fortaleza enorme Con ruedas Y Que se está moviendo A través de un De un desierto Muy Épico Muy apocalíptico Y que está llevando Esa ciudad Está moviendo Toda esa ciudad Entera Para combatir Al Al hombre Que le robó A la mujer Y está llevando Ejercitos Y está llevando Armas Y un montón De cosas Y como que juega Mucho también Con la idea De que Todo esto Vos lo vas viendo Por un tipo Que estaba viajando En un globo aerostático Y que lo derriban Y lo Lo capturan Y lo ponen A trabajar En unos En los hornos Que mueven Las calderas Que mueven A la ciudad Y te dan Esa idea De que también La realidad Es No es Te dicen Como que es un fuego Profano O raro Pero están hablando De algo radioactivo De que hay Los magos Y los tipos Descubrieron El tema De Podría decirse Que es una película De Ghibli Pero Mucho más Pero Más Sordida Con que es Lo que tiene En este tipo De historias Por lo general El dibujo Se destaca muchísimo El dibujo Del Catena Porque crea En estos casos Toda una serie De seres Y de Paisajes Que están así Como mimetizados Quique logra Siempre En sus páginas Como hacer una cosa De salirse De la estructura básica Del cuadrito Y jugar Con el fondo Tiene una composición Muy Clásica Pero más Como si fuese Un cuadro A un aspecto Es muy interesante Y las ciudades Y la fortaleza móvil En si Tiene caras Y como que Las chimeneas Y los techos Van formando rostros Así medios Tétricos La segunda recomendación Viene también De una colección Que se llamaba Scorpio Presenta Y es Abrac El ser de los halcones En este caso La dibuja Con Brecchia ¿Con cuánto De los dos es Que Pequeño detalle Con Esta también Salió justamente En Scorpio Como decía La colección Y juega Con la idea De este caso Es una fantasía Como que La sinopsis Puede ya Tornarse Medio reiterativa Porque también Es un individuo Que aparece En un mundo Así Como si fuese Medio una fantasía Pero la excusa Es esta De que es un tipo Que sale de un bar Borracho Y que de repente Se despierta En un mundo Totalmente de fantasía Lípico Donde Su resaca Es despertarse El mundo Y lo que tiene Es que es un chabón Completamente común Y corriente Y está en el cuerpo De alguien Que parece ser Que es un tipo Legendario Y son todas Sus desventuras En ese mundo Que también Es Es medio Una parodia A las historias Clásicas De Coran De Sería más Parecido A esta De heavy metal A la de Den También Están buenas Las alturas Me parece Que es muy Interesante Ver Cómo El chabón Va sobreviviendo Sin ser ese Guerrero legendario Que todo el mundo cree Incluso Termina siendo Su virtud En un momento Los dibujos Son espectaculares Sigue teniendo Más o menos Esta misma Estética Que hay Ciudades Así Como que capaz Tienen un cañón Pero pelean Con espadas Pero al mismo tiempo Tienen metalladoras Es una mezcla De fantasía Con Un futurismo Medio curioso Es Es Una Es muy Entretenida Aventura Sí Muy divertida Y bueno La última Recomendación Del día de hoy Viene siendo El mago Que es una historia También de barreiro Con otra vez El dibujo De Kike Alcatena El mago Tiene la particularidad Que se mete Con la idea De La magia Y La fantasía épica Pero también Tiene una idea De que Hay atrás Una venganza En este caso Dentro de este mundo De fantasía El protagonista Le matan A toda la familia A la madre A la hermana Y al padre Unos magos Que están pasando Por una especie De posada Que manejaba la familia Y él Se salva Milagrosamente De esta masacre Y decide Meterse dentro Del mundo De la magia Para vengar La muerte De su familia Es una historia Más de vendetta Pero que tiene La particularidad Justamente De que A medida que va Evolucionando El personaje A medida que va Entrando en esta escuela De magia Que va descubriendo Distintos trucos Como que también Va encontrando Su razón de ser Que atrás de su venganza Él descubre Que tiene poderes Y que puede manejar La magia Mejor que Muchos de los que están Alrededor de esta escuela Que no es A Hogwarts Sino que es una Escuela de magia Mucho más mística Con profesores Mucho más copados Y que tiene un poco Lo que caracterizaba Mucho al cómic De argentino De los 80 y 90 Que era eso Que eran historias Que partían Del lado De la fantasía Y te iban metiendo Bastante De De violencia Bastante Historias Bastante Oscuras Y el mago Para mí Dentro de los Trabajos De Barrero Y de Alcatena También es uno De mis favoritos Me parece que está bueno Que lo hayan Compilado en un solo tomo La mayoría De las tres historias Que les presentamos Podemos aclarar Son ediciones En blanco y negro Que era algo Muy común De la época Los dibujantes Tanto Alcatena Como Brecha Son muy buenos En la técnica En blanco y negro Su gracia Es el blanco y negro Igual Así que Es el formato En el que hay que leerlo Sí Son tres tomos únicos Son tres historias Completas De De Barreiro Un escritor Muy prolífico Muy recomendable Sus trabajos Como Recién De Barreiro De Barreiro De Barreiro Hay un corto Dentro de la película De Barreiro Que es una historia De un bombardeo De la segunda guerra mundial Es una historia De Me parece que es una historia Lo vamos a chequear Esto Me parece que es una historia Que dibuja Juan Jiménez Y no sé Si no es un guion De Barreiro Deberíamos fijarnos A ver Ahora después Lo vamos a chequear Y lo confirmamos Sí o no Pero Como referencia A algo que No lo nombramos Porque sí Estaba fríamente calculado Todo estaba fríamente calculado Y nombramos Heavy Metal Que es una película clásica De los 80 De animación Para adultos Y que tiene mucho que ver Con la temática De cómo se movía La revista Scorpio Venía Era un poco Un derivado de eso De esa temática De ese estilo De historieta Sí Y era Tenía la particularidad También Que creo que ya En algún momento Lo dijimos Eran historietas Que se publicaban acá Y después Se reeditaban En Italia En España Muchos de los trabajos De Barreiro Terminó siendo Un autor de culto Para los europeos Porque sus obras Se reeditaron En varias revistas Italianas Francesas Y españolas Y su trabajo Llegó a ser A ser conocido Internacionalmente Gracias a las reediciones Que muchas veces Por ahí No cobraban un mango Pero le daban Cuales serían A ellos Para darsel Conocer a Poli Yo para cerrar Lo que me gustaría Mencionar aparte Es que últimamente Hay toda una boda De hacer los cómics Más oscuros Sordidos Y este chabón Siempre hizo cómics Con ese Con esa temática Con ese ambiente Pero no por el hecho De hacer los cómics No es la gracia De esa historia Que sea oscura Sino que Tiene un contenido Aparte Si les gusta mucho Lo que están haciendo Últimamente No sé Con Batman O con algunos personajes Estas historias Van mucho por ese lado Y aparte de eso Tienen un montonazo De las gracias Es un tipo muy completo Y verdad Es muy moderno Lo estaba pensando recién Sí Una de las particularidades Que tiene Que por eso Lo queríamos recomendar Es que es un autor Que lo podés leer Tranquilamente ahora A pesar de que Lo que decíamos recién Que tiene Por lo general Tiene una bajada De línea política En algunas historias Se puede apreciar Tranquilamente Las historias Son muy dinámicas Están muy bien escritas Y es un autor Que tranquilamente Podría ser contemporáneo Porque las historias En sí Son Muy actuales A pesar de que Pasan muchas veces En el mundo de fantasía En el mundo de apocalípticos La temática Sigue siendo actual La humanidad Siempre es la misma Que el chabón La refleja Bastante bien En algún aspecto Así que nada Barreiro Como se podrán dar cuenta Somos muy fan Nos estamos pisando Todo el tiempo Tratando de De halagar La obra De este gran Escritor argentino Vamos a tratar De seguir recomendando Historias de Argentina Vamos a tratar De subir recomendaciones Más seguidos Síganos en nuestro canal En nuestras redes sociales En Instagram En Instagram En Facebook Estamos también Acá en YouTube Hagan sus comentarios Si les interesa Algún autor O alguna temática En especial Vamos a estar tratando De seguir Sus recomendaciones También sus comentarios Así que nada Muchísimas gracias Por seguirnos Nos estaremos viendo Pronto Espero Pronto Pronto